La ciudad de Albacete es consciente de que una de las mayores artes de esta provincia se está perdiendo con el transcurrir del tiempo. Hoy se ha anunciado una producción en la que nos enseñan los entresijos de un arte que se encuentra en peligro de extinción. Todo ello se plasma en el documental Legado Cuchillero, dirigido por Daniel Pascual. Hemos querido contar esta historia que conecta a la ciudadanía con aquellas cosas que damos por sentadas, que todos valoramos pero que cada vez se están perdiendo más del arraigo de la sociedad. Porque la gente está dejando de conocer todo lo que ha acompañado, toda esa tradición y esa cultura que forma parte de las vidas de estos artesanos, de este sector y de esta industria. Una tradición que tiene sus orígenes en el siglo XV y que a lo largo de la historia ha dotado a Albacete de un nombre y de una prestigiosa simbología a lo largo del mundo, aunque dicen que hoy en día ya está perdida. Está claro que la artesanía está perdida. Está perdida. ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Está perdida. Eso es ya una realidad. Quedan ahí tres o cuatro que están haciendo cositas, pero no tienen un nivel excepcional para que eso siga adelante. Así de claro. Entonces todo lo que se haga por mantener la preocupación de que eso siga adelante a mí me parece estupendo. El documental estará disponible este jueves y se presentará en la Filmoteca. Un pase de 45 minutos para descubrir cuál es el pasado y el futuro de la cuchillería de nuestra ciudad. Un pase de 45 minutos para descubrir cuál es el pasado.